Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso platillo. Es pollo y vegetales al estilo chino. Bueno, pues espero que se queden a ver el vídeo porque este platillo está muy delicioso. Vamos con los ingredientes. Miren, aquí tenemos los ingredientes para hacer este pollito al estilo chino. Miren, aquí tengo cinco piezas de pollo, que en esta ocasión yo tengo muslos de pollo, pero ustedes pueden utilizar pierna o pechuga de pollo. Aquí tengo también una calabacita medianita, o ustedes también si consiguen el zucchini también pueden utilizarlo, el que es como color oscuro. Aquí tengo dos zanahorias medianas y aquí tengo una cabecita de brócoli no muy grande, medianita. También voy a estar utilizando pimienta, un poquito de aceite y aquí tengo media taza de salsa de soya, pero no sé si se la va a llevar toda. Vamos a ir viendo en el cocimiento. Tengo dos cucharaditas de fécula de maíz, una cebolla mediana, no muy grande, un diente de ajo y un trozo de jengibre. También voy a estar utilizando esta salsa que es entre dulce y y como saladita. Pero si ustedes no la encuentran, no se preocupen, no se la pongan, no cambia mucho el sabor. Le pueden poner dos o tres cucharadas de azúcar a la preparación y les va a quedar igual. Vamos a cortar la calabacita en cuadritos más o menos grandecitos. La zanahoria también la vamos a cortar en cubitos más o menos grandecitos, alargaditos. La cebolla también la vamos a trocear en cuadros más o menos grandecitos y gruesos. Y el brócoli también, aprovechando también los tronquitos del brócoli. Y el pollo también lo vamos a deshuesar y le vamos a cortar los trozos más o menos de un tamaño regular, no tan grandes ni tan pequeños. Y lo primero que vamos a hacer va a ser agregarle un poco de la salsa de soya aquí al pollo y lo vamos a revolver. Lo mezclamos muy bien, agregando más o menos como la mitad de la media taza. Y le vamos a agregar también la pimienta. Esto de la pimienta va a ser al gusto, como ustedes quieran. Y aquí también le vamos a estar agregando, miren, el ajo que teníamos lo piqué muy bien picadito. Lo vamos a agregar aquí en el pollo y el jengibre también. Lo mezclamos muy bien y esto tiene que quedar aquí más o menos como macerando como por aproximadamente una media hora. Le agregamos otro poco más. Vemos que necesita suavecita. Tiene que quedar bien humedecido el pollo para que empiece a agarrar su sabor. Y ya que pasó la media hora más o menos, yo le agregué un poquito más de pimienta. Vamos a calentar un sartén, un sartén anchito más o menos para que quepa toda la preparación y se pueda revoltear. Vamos a agregar un poco de aceite. Y vamos a agregar nuestro pollo. El pollo lo vamos a estar cocinando aproximadamente como por unos 10 a 15 minutos porque recuerden que ya está muy pequeño los trozos, entonces se va a cocinar rápido. Así es como va el cocimiento del pollo. Miren, lo tienen que cocinar a fuego muy muy alto y estarlo revolviendo para que no se les vaya a pegar. Y aproximadamente, como les dije, en 15 minutos ya va a estar listo porque este pollo no queremos que se coza demasiado. Recuerden que el pollo que es como para comida asiática se siente que está como un poco duro, no está demasiado batido ni demasiado cocido. Miren amigos, ya que nuestro pollo está cocinado, vamos a ir agregando por partes, miren, vamos a agregar primero la zanahoria que es la que está un poco más dura y la vamos a estar cocinando aquí aproximadamente entre 2 a 5 minutos porque no queremos que se ponga muy suave. Miren, aquí ya han pasado aproximadamente 3 minutos y ahora voy a agregar lo que es la calabacita y también aquí mismo voy a agregar la cebolla y voy a seguir revolviendo y voy a esperar aproximadamente otros 3 minutos para que se ablande un poco la calabacita. Y aquí en este momento podemos agregar un poquito más de salsa de soya. Solo un poquito, ya ven que la soya es muy salada, no sé a que nos vayamos a pasar. Y seguimos revolviendo. Miren amigos, y aquí ya han pasado aproximadamente otros 3 minutos y vamos a agregar el brócoli que es lo que es más suave y con esto vamos a esperar solamente un minuto porque no queremos que se coza demasiado, no queremos que se cocine mucho. Miren, así va quedando esta estupenda y riquísima preparación. Miren, si se dan cuenta, desde que yo agregué la zanahoria ya pasaron otros 3 minutos y 3 que les di a la zanahoria son 6 y otro minuto del brócoli va a llevar 7. Entonces no queremos que se coza demasiado, entonces solamente vamos a esperar un minuto, ok. Miren amigos, aquí ya pasó el minuto y entonces se acuerdan de la fécula de maíz. Miren, aproximadamente son como 2 o 3 cucharaditas así pequeñas que le eché aquí. Entonces se las vamos a agregar aquí a la preparación para que espese un poco. Y recuerdan también la salsita agridulce que les mostré al principio del video, aquí se la vamos a agregar también. Pero no se preocupen si no la consiguen, agrégrenle unas 2 o 3 cucharaditas de azúcar y le pueden agregar medio limón exprimido y ya van a conseguir su salsa agridulce. Aquí vamos a remover y también le vamos a agregar otro poquito más de salsa de soya. Y miren, de la media taza casi me estoy llevando todo, pero no, no es todo y ahorita lo vamos a probar. Miren, si su preparación les va quedando demasiado espesa o que no tiene nada de jugo para que hierva, le pueden agregar agua. Yo le agregué como casi lo de media taza de agua porque se me estaba quedando sin jugo. Y como le había agregado la maicena, entonces estaba espesando demasiado. Miren, la maicena es precisamente para eso, para obtener este juguito espesito. Y aquí ya lo vamos a dejar hervir aproximadamente, para que se cocine bien la maicena, unos de 3 a 5 minutos. Bueno amigos, miren, aquí aproximadamente ya lleva este pollo cocinándose como otros 5 a 7 minutos. Y ya ustedes aquí pueden ver si la verdura ya la quieren así, este, suave o la quieren más cocinada. Eso ya es al gusto de cada quien, pero recuerden que esta comida, la verdura que lleva es crujiente. Entonces para mí ya está bien. Y otra cosa, no se basen en las cantidades de soya que yo les di, porque la salsa de soya china, a veces viene en presentaciones muy salada, a veces trae menos sal. Entonces ustedes tienen que ir probando. Y también para que les quede rico, pues sí le tienen que ir poniendo azúcar un poquito, para que se haga el contraste de sabores y quede más delicioso. Bueno, pues entonces vamos a servir para que vean cómo quedó al final. Bueno, pues así es como queda el delicioso platillo. De pollo con vegetales al estilo chino. Bueno, espero que se animen a hacerlo y lo más difícil de esta preparación es picar todos los ingredientes. Ya vieron que la preparación es de lo más fácil y sencilla. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y se animen a hacerlo. Y nos vemos hasta el próximo video. Se despide su amiga Dani. Bye.